Música Como ustedes posían, con mi filosofía Solo sé que es tu vida, y hoy la tierra es la mía Música Como ustedes posibles, con mi filosofía Como ustedes posibles, con mi filosofía Música 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 Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, 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 tú y yo también me tengo, en un rato te busco, voy a estar con tu rojo, no hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Gracias por ver el video.